Iberostar Kipriotis Panorama Situado en la ladera de una montaña, a 3 kilómetros del centro de Kos, el Iberostar Kipriotis Panorama es un hotel de 5 estrellas construido en 2003, con unas espectaculares vistas sobre el mar Egeo. Este resort cuenta con un total de 253 habitaciones, distribuidas en un edificio principal de 7 plantas. Tiene un espacioso vestíbulo con recepción, salón, 3 ascensores, aire acondicionado, restaurante principal con terraza panorámica, un restaurante a la carta por las noches, lobbybar con terraza al aire libre, sala de televisión con internet, minibar, mercado, tienda de regalos, joyerías y peluquería. En las instalaciones al aire libre hay dos piscinas con hamacas y sombrillas. En el momento de hacer sus reservas, nuestros huéspedes pueden optar por habitaciones dobles, individuales, suites ejecutivas y junior suites, todas ellas completamente equipadas con alfombras en el edificio principal, teléfono, televisión vía satélite, canal musical, nevera, minibar a petición, caja fuerte de alquiler, aire acondicionado, baño completo y balcón. Sin embargo, el Iberostar Kipriotis Panorama no descuida su entretenimiento. Es por eso que ofrece música en vivo en un piano bar. Pero si lo que prefiere es cuidar de sí mismo a la vez que se divierte, el hotel tiene a su disposición un servicio de masajes, sauna, jacuzzi, servicio de préstamo de bicicletas y squash. Iberostar Kipriotis Panorama. Conocernos es disfrutar de nosotros.